Hola, muy buenas, mi nombre es Ignacio Alonso y junto con Carlos Servaz he hecho un proyecto fin de carrera que os quería enseñar. A ver, pues nada, estoy por aquí por el laboratorio y entonces os quería, pues así en plan rápido enseñar todas las cosillas que hemos estado programando, uniendo. Mira, empezamos por esto de aquí que es un sensor de temperatura, luego esta plaquita roja de aquí lo que tiene es un sensor barométrico, nos da la presión que hay en todo momento en el ambiente, luego esto de aquí es una memoria, es una memoria EPROM de 512K, aparte de enviar toda la información de los sensores de forma inalámbrica con una XBiPro, pues también se van a guardar, se van a registrar en la memoria para tenerlo seguro. Esto de aquí que veis es un GPS, esto de arriba es la antena y tal, esto se conecta a satélites y nos da un montón de información, nos da la hora, nos da la posición, altitud, esto es un MAX232 que nos da, bueno, es un cambiador de niveles, o sea, te pasa de niveles a TTL a RS232. Esto es otro también, es FTDI y nos pasa a USB. Esta de aquí es una placa, pues de prototipado de la universidad, que la hizo el GDEM, se llama Prince Plus, la hizo aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, y bueno, pues nos sirve para programar, hacer nuestros programas y sacarlo por los puertos y conectarlo, como veis, a los sensores. Este es un debugger, con esto pues podemos parar el programa, ejecutarlo, poner punto de ruptura, ver cómo están los registros del microprocesador y todas esas cosillas. Bien, aquí tengo el esquemático final de nuestra placa, y aquí hace poco mandamos las placas a hacer, como veis ya han llegado las placas, son súper chulas, ahí pone proyecto, fin de carrera, Carlos Alba Sirván, Ignacio Alonso Delgado, muy chula, aquí era la XB para transmitir por radiofrecuencia, aquí el micro, el barométrico, el GPS, aquí un cargador de batería y todo eso. Y nada, por último, esto es la plaquita amarilla, lo que tiene es un acelerómetro en tres ejes, que lo he conectado a un arduino y con ella pues he programado una aplicación para ver a tiempo real cómo está girando el acelerómetro y ver cómo funciona. Entonces, como veis, funciona bastante guay, muy chulo, podemos girarla, y nada, pues ya me estoy imaginando caer la lata y ver cómo va girando ahí en el aire, ¿ves? Luego aquí, pues nada, estos números que veis son la aceleración, son las Gs que hay en cada uno de los ejes, el acelerómetro concretamente es una de XL345. Y nada, pues ya lo que nos queda es soldar todo en la plaquita final, que vamos a ver si la semana que viene soldamos todo y probar el sistema final. Así que ya os enseñaré más cosillas. Pues nada, gracias por ver el vídeo y un saludo.